¡Qué guapa viene usted hoy, mija! ¡Vengo a la confusión de Selena Quintana! ¡Muy bien! ¡Viene usted! ¡Viene usted tirando! Así como dijo mi padrino, usted anda tirando un tiro, mija. Usted como que anda aventando por ahí las altas. Es que aparte que ya es fin de semana, además de que agradezco a Consuelo Sosa, que es la que se encarga de peinarme, maquillarme, muy bonito quedó todo el día de hoy. ¡Jueves, jueves 16! Yo estoy esperando a la chica que me va a hacer el cambio de luz, mija. No nos hemos puesto de acuerdo, Grey. ¡Ah, Grey, Grey, también saludos para ella! A ver si este próximo lunes, mija, que es de, bueno, para mucha gente, descanso. De puentecito. A ver si esta semana sale, mi Grey. Es más, a lo mejor mañana me voy de un vez, mija. Te lanzas, te lanzas. Ahorita le voy a hablar. ¿Qué onda, mija? Mañana se hace el tiro así de volada, mija. Ya para que la próxima semana yo venga cambiado de look, ¿no? Ya, ya. Hay que empezar diciembre con un cambio nuevo. Oye, además de que también yo también me cambié el cabello, pero todavía me faltó. Exactamente, mi querida Dali, pero buenas noches a toda la gente que nos sigue a través de Televisa del Golfo y ya estamos listos completamente vivos para todos ustedes. Y bueno, saludando a todos los amigos americanistas. No se les hizo, muchachos, ni modo. Hay para la próxima raza. Todo porque el campo, el campo, el campo estaba mal. Las condiciones y que... No, 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 señor. ¿Quién va de superlíder? ¿Quién va de superlíder? Pues oiga. Monterrey, mija. Arrayados. Exactamente, mi querida Dali. Pero bueno, estamos listos arrancando este jueves. Los invitamos para que se quede con nosotros, mi querida Dali. Oye, jueves, fin de semana, quincena y puente. Catorcena también fue ayer, mija, creo. Catorcena y quincena, ¿qué tal, eh? ¿Cómo les cayó? Y mañana cállenos aguinaldos. Mañana, mañana cállenos. Y el América, bye. Exactamente. Allá va, mi querido Gaby, por favor. Buenas noches, Quina Blam. Te quiero tanto, tanto. Bye, ya. Traía un poco más. Súbale, mi Gaby. Cambiamos ritmo. Cambiamos ritmo, señor. Sacúdelo, sacúdelo, mija. ¡Ah! Sacúdelo, sacúdelo, mija. Tenía mucho que no escuchaba esa rola. Buena rola, buena rola. Sacúdelo, mija. Tú sacúdelo, mamá. Señor, ahí está. ¡Féngase! Y bueno, pues, agradeciendo a toda la gente que se comunica con nosotros, la gente que ya está dejando su mensaje en las redes sociales. ¡Dali, mi Gaby! ¡Dali, por favor, mija! Con el permiso de mi señor productor, quiero invitar a mis amigas para que vayan a Shalom Boutique, porque además de que regresó ya ahora sí la nueva temporada, otoño-invierno, para que vayan a Bolivia número 104, Colonia Felipe Carrillo Puerto, atrás de la Cruz Roja en Ciudad Madero. Ahí lo va a encontrar. O bien puedes checar todos, todos, todos los diseños. Yo sí voy atrás, mija. Vayan a la página de Facebook, señor, me puede dar chance, David. Muchísimas gracias. Búscalos en Facebook como ShalomBTK y darle like a la página. Ahí está. Y ahora sí, señor. ¡Excelente, mija! Oye, pues, Corrales, te saludo, compadre. Saluda la gente, Jaimito Hernández. Saludos para Dani. ¿Qué pasa, señor? ¡Ok!